bueno vamos a arrancar con el nivel 1 el nivel 1 es para determinar cuál es el 1 y el 2 en qué batería en esta batería mira qué linda batería el respaldo de una silla alto me simula hacer como si fuese el hi-ha o sea este platillo que tengo acá en este que está acá bien el tambor lo tengo acá con una banqueta un poquito más baja entonces cuál va a ser el primer ejercicio para este nivel 1 reconocer las partes que componen el ritmo por ejemplo la 1 lo voy a hacer así el pie derecho al piso le pego ahí para que suene el mosaico y le pego al borde acá de lo que sería mi falso hi-hat obviamente tengo que tener dos palitos o dos palillos o algo que simule unas baquetas para poder hacerlo bueno entonces arranco 1 1 1 bien y ahora voy al 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 bien entonces como primer nivel tenemos que por hora de hacer una ejercitación de este estilo para que las partes se nos peguen la podamos reconocer y que al nombrar las salgan y se pueden ejecutar bien nos vemos en el próximo vídeo que va a ser el nivel 2 y ahí vamos a hablar del ritmo básico entero nos vemos ya vamos ya vamos ya vamos vamos Gracias.